Bienvenidos a David Tech. Hoy voy a resolver una de las preguntas que más me hacéis. ¿Cómo conseguir música de calidad y de manera gratuita? Una de las cosas más importantes cuando editamos vídeos, evidentemente, es la música. Porque no es lo mismo esto... ¿Qué es esto? La imagen es una parte muy importante de los vídeos que editáis, pero el sonido, el audio y la música es casi más importante aún. Con una buena música, unos buenos efectos de sonido, podéis elevar vuestros vídeos a un siguiente nivel. Si tenéis una música que no corresponde con el vídeo, que es mala, que ya está escuchada en muchos otros vídeos, la calidad va a bajar. Para ello vamos a utilizar la plataforma Adbit. Sé que muchos de vosotros estáis acostumbrados a ver otras plataformas que anuncian otros youtubers que son de pago. O hoy vamos a ver otra plataforma de este estilo de suscripción de música, pero que, aparte de tener un modelo de suscripción que es bastante económico, también nos permite usar su música de forma gratuita. Y os voy a enseñar cómo se hace. Vamos al ordenador y os enseño cómo va. Pues esta es la página de Adbit.io. Esta es una plataforma en la que tenéis un montón de música de calidad, con artistas reales de verdad, que van actualizando día a día. Y no solo tenéis música, tenéis también efectos de sonido. Una de las cosas que más me gusta de esta página es la organización para poder buscarlas. Ya que, aparte de poder buscar por géneros, y como otros de los competidores que tienen, también tenemos funciones específicas más dedicadas a creadores de contenido o gente como tú y como yo. Como veis aquí tenemos, por ejemplo, la sección de B-roll, tenemos lo que está de moda, luego tenemos también géneros, tenemos cuando hacemos hacer un vídeo con cortes muy rápidos, tenemos música épica, para tutoriales... Como veis hay un montón de opciones que nos permite encontrar más fácilmente lo que queremos. También podemos buscar por Moodle, podemos ver que otros creadores que están en la plataforma, qué es lo que ellos usan, si nos gusta su estilo. Y lo mejor de todo es que esta plataforma no es de las más utilizadas, por lo que vuestra música va a ser más original que si utilizaseis otros servicios de suscripción que hay en la competencia. Si, por ejemplo, entráis en épica, pues os va a salir una selección de música. Aquí podéis cambiar ciertos parámetros, podéis cambiar la energía para el tipo de energía que queréis que tenga la canción, si queréis que tenga o no voz, si queréis que sea de mujer o sea de hombre, y podéis también cambiar la duración para elegir canciones que duren un determinado tiempo, con lo cual nos ayuda a hacer las búsquedas. Vamos a probar alguna más canción. Como veis las canciones tienen bastante buena calidad y os preguntaréis por qué algunas de ellas tienen una estrella. La mayoría de las canciones que vais a ver las podéis utilizar con la cuenta gratuita, pero las que tienen la estrella necesitáis tener la cuenta premium, estar suscritos para poder utilizarla. ¿Y cómo utilizáis estas canciones de manera gratuita? Para descargarlas tan sencillo como darle al botón de descargar y se os va a descargar la canción. Y aquí os va a salir el texto que tenéis que copiar y poner la descripción de vuestro vídeo para dar créditos al artista. Simplemente podéis usar esta canción en vuestros vídeos y en vuestras redes sociales poniendo estas pocas líneas en la descripción del vídeo. Esto hace que dé crédito al artista que la ha hecho y os permite utilizarla de manera gratuita. Evidentemente tiene un límite. Como veis aquí en la cuenta gratuita podéis hacer 10 descargas al mes. Podéis reproducir todas las que queráis, pero cuando dejáis la canción que queréis usar, os la descargáis y copiáis la licencia. Y en este caso lo podéis hacer 10 veces al mes. Cada mes se os renueva. Si utilizáis el enlace que os dejo abajo, vais a poder acceder a las mejores ofertas que tengan en el momento del modelo de suscripción. Y como veis son 5,59 al mes. 67 euros al año, que es de largo el servicio más barato de todas las plataformas de suscripción de música. O sea que si en algún momento necesitas más de 10 canciones al mes o quieres acceder a las canciones premium, como veis es súper barato porque por 7 euros tienes todo el catálogo. No tienes que pagar ni 200, ni 300, ni 150 euros como otras plataformas. Evidentemente puedes hacer tus listas de favoritos donde puedes guardar todas las canciones que más te van gustando y para ello solo tienes que darle al corazón. Si te gusta alguna canción mucho, dándole aquí a estos puntitos te va a buscar canciones similares. Como veis las canciones tienen una calidad bastante buena y son hechas por artistas de verdad. También podéis hacer búsquedas por el estilo que queráis, pero en esta página yo encuentro muy útil utilizar las categorías que ya nos vienen creadas. Como por ejemplo en este caso si quiero utilizar Hip Hop Beats, aquí me va a dar una selección de las que yo quiera. En este caso quiero que la voz sea femenina y aquí me va a salir una selección. Como veis incluso aquí tenemos secciones para blogs, para travel, para gaming, para niños, para tecnología, para tutoriales, reviews, en fin, tenéis un montón de categorías que podéis utilizar. Por ejemplo si elegís blog, si es lo que queréis hacer. Luego aquí en playlist, aquí os podéis organizar vosotros vuestras listas. Por ejemplo si os gusta una canción podéis darle al más, añadir una playlist, elegir una que ya tenéis o crear una nueva. Añadís a la playlist y ahora mismo tendréis una playlist ejemplo con las canciones que vayáis añadiendo. Y desde aquí incluso si os gusta esta canción, como hemos visto antes, podéis ver música similar o podéis ver el porfolio del artista. Si este artista os gusta mucho, pues podéis ver todas las canciones que tiene y agregarlas a favoritos o agregarlas a otras playlists. Aquí tenéis el historial de descargas para que podáis ver todas las que os habéis descargado y desde aquí manejáis vuestras cuentas. Una vez que tengáis vuestra suscripción premio, aquí es donde dais de alta vuestros canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, para que automáticamente AppBeat os ponga vuestro canal en whitelist y no tengáis ningún problema de audio. Y cuando sois suscriptores premium no tenéis que poner los agradecimientos como os he explicado para cuando las bajáis gratuitas. De esta manera las podéis usar libremente. Es una página súper sencilla pero está muy muy bien hecha, facilita mucho las búsquedas y esto hace que sea muy fácil para utilizar. AppBeat ha estado desarrollando durante los últimos meses un sistema nuevo con inteligencia artificial que precisamente lanzan hoy mismo. Yo he tenido un acceso antes del lanzamiento para poder probarlo y os voy a enseñar de qué consiste. Lo que básicamente, si conocéis la inteligencia artificial, son modelos de lenguaje en el que podemos hablarles con lenguaje natural y nos va a responder o hacer búsquedas en función de eso. Aquí lo van a aplicar a la búsqueda de música. Entonces como veis aquí, find your song in your words. Aquí puedes escribir lo que tú quieres buscar y el algoritmo de inteligencia artificial va a buscar dentro de toda su base de datos las mejores canciones que se adapten a esto. Eso sí, os aconsejo que lo hagáis en inglés. Un vídeo de drone épico persiguiendo coches. Le damos a buscar y la inteligencia artificial está interpretando estas palabras para buscar dentro de todo el repertorio, dentro de las decenas de miles de canciones, la que mejor se ajusta a lo que queremos pedirle. Vale, ya ha acabado y podemos salvar una lista con todas las canciones que nos ha creado. Si queremos, considera que hay un 108% de coincidencia. Vamos a escuchar alguna canción a ver si coincide. Vamos a hacer otra búsqueda. Un unboxing de una cámara para un vídeo de YouTube. Este vídeo lo podría utilizar perfectamente para un unboxing. Como veis, pues la verdad es que no está mal. De esta manera quizás nos va a facilitar encontrar la música aún más de las maneras tradicionales que tiene la propia página. Entonces os aconsejo que lo probéis porque creo que puede ser interesante. Aquí os explica lo que puede y lo que no puede hacer y aquí tenéis una serie de cuestiones para explicaros cómo funciona. Como veis es muy moderno porque están incluyendo, incluso tienen ahí música que va con la inteligencia artificial. Tiene música inspirada en series como The Last of Us. Como veis hay un montón de canciones que os van a venir estupendamente. Y luego también tenemos los efectos de sonido, lo cual es muy importante para vuestros vídeos. Y como veis aquí podéis encontrar los sonidos que queráis de una manera súper fácil. Si, por ejemplo, estáis volando con el dron sobre el mar o sobre un río, podéis seguiros aquí y tenéis todos los sonidos típicos que podemos utilizar. Veis que tenéis un montón de sonidos en los que se pueden utilizar de manera normal. Incluso tenéis voces. Como veis la colección de efectos de sonidos es súper completa y aquí podéis acceder a un montón de sonidos que os van a venir de maravilla para vuestros vídeos. Un clásico son los boosts. Para hacer transiciones y que queden de manera mucho mejor. Espero que esta página os resulte interesante y os venga bien porque siempre me estáis preguntando de dónde conseguir la música, cómo lo puedo hacer de manera barata, aquí lo tenéis. Podéis conseguir música de calidad, efectos de sonido de calidad y gratis. Y si realmente vais a utilizarlo más de 10 veces, más de 10 canciones en un mes, pues os cogéis el servicio de pago y solo vais a pagar 67 euros al año, que es menos de la mitad de cualquiera de los otros servicios que vais a ver en otros vídeos de YouTube. Esta plataforma no es muy conocida, la música es muy original y creo que os va a ayudar mucho para que vuestros vídeos suban al siguiente nivel. Si te ha gustado, pues considerad suscribirte y darle al like porque esto realmente ayuda mucho para que el vídeo se lo enseñe en otras personas. Muchas gracias como siempre por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.